Los holandeses andan en bicicleta más que cualquier otra nación en el mundo, casi 900 kilómetros por persona, pero eso también significa que tenemos 3.500 lesionados relacionados con bicicletas. Ahora imaginen si pudiéramos hacer andar una bicicleta más seguro, más inteligente y más sencillo. Aplicando la tecnología de autoconducción a la bicicleta, le enseñamos a nuestra bicicleta por medio de GPS el lugar donde se encuentra, qué hay alrededor de ella y cómo va a reaccionar. Nos apoyamos en la experiencia de Google con los autos inteligentes, pero tuvimos que adaptar la tecnología para que funcione en una bicicleta. Decidimos agregar dos características adicionales. Primero, tú puedes pedir que la bicicleta te recoja en el lugar donde estés. Y desarrollamos un modo de comodidad, ajustando los pedales a una posición perfecta de descanso. Algunas personas también pueden trabajar en su bicicleta. Tienes que trabajar en tu oficina, en tu casa, en tu auto. Tienes que trabajar en tu bicicleta. Yo tengo mucho más tiempo. Mi niños lo encantan. Ellos están libre. Ellos pueden ir a cualquier hora que quieran. A cualquier hora que quieran. Es increíble. En la Fietzersbond, nos sentimos que esta es la mayor inventación desde la inventación de bicicleta. La Vietzersbond esencial. Algo, siempre tenemos que poner nuestros usuarios primero. En el lanzamiento de esta bicicleta, creo que lo hacemos. Es decir, que es lo más. La Vietzersbond esencial. Gracias por ver el video.